Mi nombre es Juan Celso Gremir Romero, director general del Grupo Gobi. Bueno, empezamos en el 2002 en Playa del Carmen con el primer oasis. Era un restaurante de mariscos para 25 personas. Hoy en día somos 11 restaurantes y tenemos alrededor de 700 colaboradores. En el 2002 abrimos Playa del Carmen en la carroquera federal. Seis meses después el segundo oasis en la calle 12. En el 2003 el oasis de Cancún aquí frente a Costco en la avenida Yaxchilar. Luego en el 2009 abrimos Bovinos Cancún en mayo de 2009. Y en el 2013 abrimos el segundo Bovinos en Playa del Carmen en la calle 12 con 10. Y también el oasis de la calle 12 nuevamente. Porque por motivos de cuando la inseguridad en Playa del Carmen tuvimos que cerrar el oasis de la luz. Los oasis son restaurantes de mariscos. Es una función de comida regional. Yucatán, Quintana Roo y Cabácero. Con algo también de influencia de Garacruz. Bovinos es un restaurante brasileño. Es el concepto de espadas. Es un restaurante ya básicamente de carne. Con una barra de especialidades internacionales. El Timón de Cancún. Es un restaurante tradicional también en Cancún. Creado hace alrededor de 25 años. Lo adquirió el grupo en el 2013. Renovemos un poco el concepto.